Buenas, buenas, el día de hoy vamos a hablar sobre 50 cosas acerca de mí Obviamente este video siempre se hace, es un video que normalmente hacen todos los youtubers Así que yo dije, bueno Iván, si quieres ser youtuber tienes que hacer este video Entonces muchas veces me preguntan en Instagram Iván, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu color favorito? Entonces aquí te vas a enterar de eso y mucho más, así que pues yo creo que empecemos con el video Obvio, antes de cualquier cosa, por favor suscríbete a este canal, dale un like, pon la campanita Porque se van a venir videos muy buenos y yo creo que nos la podemos pasar muy bien, ustedes y yo Obviamente como me conocen o los que más bien me conocen, saben que a mí me encanta caminar Me encanta ir por los lugares, así que yo digo que este video tiene que ser bastante dinámico Quiero enseñarles los lugares obviamente para que se den cuenta más o menos realmente lo que me gusta Así que acompáñenme, que la aventura comienza Bueno, ya habiendo dicho eso, antes de salir, quiero decirles que en este video les voy a confesar ¿Cuándo fue mi primer beso? ¿Y cómo fue mi primer beso? Ahora sí viene lo chido Así que comencemos Bueno, como les estaba diciendo ¿Qué pasa, Charlie? ¿Qué pasó? Primer dato curioso Yo nací un 15 de julio de 1991 Soy cáncer Ese se los voy a dejar como uno porque no vale como dos Cuando era niño, muy niño, o sea cuando era un bebé De hecho voy a buscar con mi papá si hay ese video porque no sé si lo puedo encontrar o no Pero hay evidencia de eso Mi papá me ponía en sus piernas y me ponía a bailar Michael Jackson enfrente de la tele Entonces, para gracias a mi papá, me gusta el baile Porque obviamente pues me encanta Michael Jackson, me encanta todo lo que es de baile Y siento que puede ser por ahí Mi mamá tardó muchísimo en tenerme Tardó aproximadamente 8 años y fue, hizo de todo Fue con doctores Y me cuenta mi mamá que hasta no, hasta que no fue con un chamán Que aquí en México es como un bruco Y le dijo así como a mi mamá La verdad de las cosas es que usted no tiene nada malo señora Lo que usted tiene nada más es que esperar La realidad de las cosas es que va a llegar en algún punto Pues bueno, mi mamá esperó, confió Y mi mamá me soñó Pues obviamente me dice que ella esperó Y de repente en un sueño le llegó un actor De una serie vieja, gringa Que había muerto hace dos meses antes Y le entregó un bebé Entonces, según ella, soy la reencarnación de ese actor Que obviamente Chuyito se los va a poner Que es el actor de A Little House on the Prairie Pues no sé si tenga que ver algo la reencarnación con parecernos Pero pues creo que hay un parentesco Y bueno, así es como mi mamá se enteró que iba a nacer yo Otro dato curioso es que de chiquito yo era muy, muy, pero muy pecoso Ahorita creo que no se me nota tanto Pero yo era muy pecoso de pequeño Entonces a mí el apodo, el primer apodo que tuve fue Pecas ¡Ay, qué gracioso! Otra cosa curiosa de niño es que me encantaba hacer películas con mi hermana Hacía como una serie que se llamaba Los Ángeles Nunca Mueren Y pues era, yo dirigía, escribía, actuaba Entonces siempre de chiquito me gustó eso de la actuación y de la dirección Y todo lo que tiene que ver con series y cine Mi clase favorita en la escuela siempre fue teatro La única vez que yo dejé de hacer teatro Fue cuando me pasé a Estados Unidos Y en Estados Unidos como que me costó más trabajo por el hecho de hablar en inglés Entonces actuar y hablar en inglés se me complicó muchísimo Pero fue la única vez que obviamente dejé de hacer esa clase Pero era mi clase favorita Mi equipo favorito cuando era niño Porque ahorita no tengo un equipo favorito Bueno, mi equipo favorito era el Chivas Que es de Guadalajara Bueno, pues ese era mi equipo favorito Hasta que pues obviamente me disilusió mucho el deporte nacional Y ahora solamente soy fan de ver la selección mexicana jugar los partidos De hecho hasta lloro Pero fuera de eso el deporte me da un poquito lo mismo Mis colores favoritos son el negro y el dorado Me gustaría usar más colores y espero en algún punto hacerlos Porque me gustan mucho los colores llamativos Pero por el momento esos son mis colores favoritos Otro dato curioso de mí es que tengo dos tatuajes Los dos son nuevecitos Chuy pon los dos que es el de Colombia Y la antorcha Los dos son emocionales, tienen que ver con la amistad Tienen que ver con esas cosas Y creo que así es como amaría los tatuajes Porque pues así rara vez te puedes arrepentir Y algo que me acabo de acordar es que de niño Sufrí un accidente y quiero contárselos Pues habían hecho un volcán de estos Ya saben de los que pones y se así brota Pero lo habían hecho con ácido sulfúrico Entonces lo que pasa con ese ácido es que les hizo un hoyo Porque lo hicieron en una superficie de plástico Entonces como hicieron el hoyo Fueron a todos los salones a mostrarlo A mostrar ese hoyo Pero iban goteando el ácido Entonces a mí me cayó en un dedo Me lo lavé Pero después de eso me lo llevé a la cara Entonces el ojo se me inflamó Que yo sentí que lo iba a perder Y entonces empecé a llorar Y de tanto que lloré Cuando llegaron mis papás para recogerme y llevarme al hospital Ya se había desinflamado Entonces moraleja de la historia Es que no tiene nada de malo de llorar Y a veces te salva la vida Oye esa mamá Otro dato curioso es que en la infancia En mi infancia mi crush Que no sé si lo ubican La ubican es Belinda Belinda siempre fue mi crush en la infancia La veía en todas las telenovelas Me encantaba Desde niño quería ser actor Era como mi fantasía Siempre quise estudiar en el CEA Que es una escuela de actuación de Televisa Y obviamente estudié en Casa Azul Pero bueno Quería ser actor desde niño Otro son mis gustos musicales Han sido muy variados desde siempre Primero fui mucho de Desde los cero cosas Desde los cero Imagínense Desde el primer año Hasta los diez años Me gustó mucho el pop en inglés Escuchaba mucho Michael Jackson Escuchaba mucho Luis Miguel Era lo que mi papá ponía Era lo que a mi papá le gustaba Después Después Hasta los trece Me gustó mucho la música romántica Era mucho de Camila Sin bandera Y cosas así Y hasta el día de hoy Lo que más me gusta Es el hip hop Cuando me mudé a Estados Unidos Me encantó escuchar hip hop Me encantaba Poder escuchar mucho Kanye West Jay-Z Me hice mucho del rap Y del reggaetón Desde ese tiempo Y aparte de eso Cuando estaba en Estados Unidos Que es cuando me gustó Los gustos musicales del hip hop Y todo eso Nunca me he peleado Pero ahí En Estados Unidos Sufrí un poco de bullying ¿Por qué? Porque no me consideraban gringo Porque era extranjero Una vez me acuerdo Que en el locker Así típica de Estados Unidos En el locker Tuve que agarrar al niño Del pecho Y aventarlo contra la pared Ponerlo contra la pared Porque no me dejaba de molestar Entonces esa fue la única vez Que me peleé El lugar que más he visitado En mi vida Son Las Vegas Yo creo que he ido Unas fácil diez veces Me encanta Iba desde niño Mis papás me llevan a Las Vegas No sé por qué Pero yo me divertía mucho Con el tema de los bufés Con el tema De los teatros El tema Todo eso me encantaba He tenido seis novias en total De las cuales solamente La última Fue la que Duré Casi ocho años Entonces fue la más Duradera Otro dato Que este es como noticia Actualmente Me gusta alguien Y verdaderamente Me gusta Mi comida favorita Es el sushi Como pueden ver Lo amo Lo amo con todo mi ser Y lo otro que me gusta comer Son las alitas Sobre todo las alitas Que son súper picosas Me encantan Todas las alitas Que tengan que ver Con el chile Casi no soy De las alitas secas Y sobre todo Prefiero que sean Boneless O sea Sin hueso Es más bien pechuga Mi café favorito Es el café de Quentin Que está ubicado En la Roma De hecho Normalmente Si ven las historias Que hago Normalmente es en ese café En donde me ven O sea Ven esa banquita Normalmente me gusta Estar afuera Más que adentro Entonces Es eso Mi género favorito De películas Es fantasía y terror Me encanta Todo lo que tiene que ver Con la ciencia ficción Con todo lo que es Como lo fantástico Por eso me gusta mucho Guillermo del Toro Aunque Dato curioso Y siguiente dato Es que Mi director favorito Es Christopher Nolan Me gusta mucho El helado de chocolate Es de mis helados favoritos Y sobre todo Hay otro que se llama Cúquido El helado de Cúquido Es un helado que tiene Galleta Pero cruda Pues a lo mejor suena raro Pero la galleta cruda Está deliciosa Mi pasatiempo favorito Es todo lo que tenga que ver Con series Netflix Anime Sobre todo ahorita Estoy viendo anime Estoy viendo por primera vez Naruto Me está gustando mucho Está muy larga Porque ya me di cuenta Que son varias temporadas Y varias series Mi animal favorito Es el búho ¿Por qué? Porque siento que es un animal Muy misterioso Y me encanta Todo lo que te hagan con el misterio El búho siento que es un animal nocturno Es un animal que todo el tiempo Está analizando Y eso me encanta De mascotas Soy más de perros Aunque el último animal Que yo tuve fue un gato Entonces como que logré enamorarme de los gatos también De hecho se llamaba Tot Mi sueño de toda la vida Es ser director de cine Me encanta el cine Entonces en algún punto Quise ser actor Pero dije también puedo ser director Entonces no solo es ser actor Sino también ser director Y últimamente otro ser que tengo Pues al fin y al cabo Lo que estoy haciendo ahorita Es hacerme youtuber Creo que es algo super padre Y creo que tiene como también esta idea Como de crear cosas Como el hecho de grabarte Siento que es como un tema muy independiente Y me encanta Ya que estamos en el parque de mi casa Quiero decirles que mi planta favorita Es la jacaranda La jacaranda es como un cerezo japonés Pero es la versión latina Por decirlo de cierta forma Mi videojuego favorito Es ahorita Warzone Yo dejé de jugar igual que Fede Por el tema de que es super ambiciante Es un juego que Terminas muy cansado en las noches Entonces el último que jugué Fue el de Warzone Toda mi vida Mi familia está formado por Una hermana Dos papás obviamente Y un abuelo Siempre he vivido con mi abuelo Mi hermana se llama Luana Mi papá se llama José Mi mamá se llama Luana igual Y mi abuelo se llama José Luis Mi viaje favorito de todos los tiempos Que mejor recuerdo Es el viaje que hice con mi abuelo a Cuba Fue hace tres años Es el único viaje que he hecho yo Solo con mi abuelo Y me encantó Me encantó muchísimo Porque pues es una experiencia distinta A lo mejor es el único viaje Que puedo hacer con mi abuelo Siempre aprovechaba mucho mi abuelo Lo disfrutamos mucho Tomamos café Él volvió a recordar Lo que era como Los viejos tiempos Porque obviamente Él alguna vez fue a Cuba Fue muy muy divertido Y aparte ahorita Les voy a dejar unas fotos Porque también obviamente Le tomé fotos Se las tomé escondidas La verdad porque no le gustan las fotos Pero creo que a escondidas Creo que quedan hasta mucho mejor He tenido dos restaurantes A lo mejor eso no lo saben Los dos son de tacos Los dos han sido de tacos Los dos fueron con mi papá Uno se llamaba Pilón En donde eran tacos tradicionales Y empezamos a meter Como especialidades de la casa O el otro se llama Tona Que ya fue cuando quise hacer Algo como con Más fuerte con las especialidades Siempre fueron tacos Otra cosa es que salí En La Rosa de Badalupe Y también en comerciales Actúo en comerciales Ahorita les dejo cachitos Otra de Chuy Hola Hola Soy Estrellita Wow No nos perdíamos de tu telenovela Nos encantaba Otro dato curioso Es que salí en Patito Feo Bueno la versión mexicana Que se llama Atrevete a Soñar Entonces salí con Ana Paola Eleazar Ahorita les voy a dejar Un cachito para que lo vean Si puedes Como ven Pues bailé Era un tema también Como de salir de extra De uno de los alumnos Estuvo muy divertido Fue como de mis primeras experiencias Si ven Hice un poco de todo He hecho un poco de todo Como me gustó mucho El tema de la producción Y todo eso Desde que entré a la escuela Entré a Telehit En Telehit fui Conductor Habla bien idiota En Telehit fui reportero Productor Realizador Y ahorita les dejo unos cachitos También para que los vean Así que Michui Hola chicas de Picnic Bueno estamos aquí Con dos diseñadoras Internacionales Que es Julia Renata Chale ya la cagué Y bueno Algo que no me gusta mucho de mi Es el tema de los cachetes Siempre tengo un tema con mis cachetes Si se dan cuenta Soy medio redondo Y pues No soy tan fan La verdad Pero normalmente lo hago adelgazando Pero mientras tanto Es lo primero que se me nota un poquillo Mi serie animada favorita De todos los tiempos Una fue Dragon Ball Pero no recuerdo mucho de ella Porque la vi era muy chico Y la verdad no es como que estaba Poniendo tanta atención En la trama Era más bien lo emocionante Que eran las peleas Pero una de mis series favoritas Que siempre he visto animada Es Padre Familia Me encanta Me hace reír mucho Me distrae bastante Y algo que no Pero no tolero nunca Que es horrible para mí Es el tema de la gente O sea el sonido de masticar de la gente O sea yo siempre que estoy comiendo con alguien Me gusta platicar Porque el tema es que Es horrible para mí Escuchar a la gente masticar O sea ese sonido Clac, clac, clac No puedo Me pone muy, muy Pero muy de malas Ahora sí El momento que todos esperaban O a lo mejor solamente Yo soy el único que lo esperaba Para contar lo que es Mi primer beso Mi primer beso fue a los 13 años Fue con mi primera novia Fue en mi casa Sí, que pillo, ¿no? Estaban mis papás Estaba mi hermana Y fue medio a escondidas La verdad Pues fue muy lindo Aunque esa relación fue horrible Fue horrible Fue horrible De niño Yo le tenía miedo a la oscuridad La verdad es que Me costaba mucho trabajo Como aceptar El hecho de que No había nada Yo siempre he dicho Que tengo sueños lúcidos O tenía sueños lúcidos En donde parece que estás dormido Pero en realidad estás semi despierto Entonces puedes como darte cuenta De como que Para mí la alfombra Se volvía como mal Y salían como tiburones Entraban y salían Los muñecos de la habitación Porque yo cuando era chico Dormía con mi hermana Los muñecos cobraban un poco de vida O sea, veía como me veían Como volteaban la cara Yo quiero de lo que fuma este tipo Y mi mamá siempre me ha dicho Que no he entendido Como de pasar a ser un niño tan miedoso Pude convertirme en una persona Que le encanta mucho El tema de la oscuridad El tema del terror El tema de la ciencia ficción En ese sentido Me fascina ahora Ahora no tengo ningún tema No sé Y me pasan cosas raras Bueno Otro de los datos curiosos Que podría ser Que no saben de mí Es que me encanta Armar trompos de pastor O sea, sé armar el trompo Y sé bajar los tacos Eso fue Lo aprendí Porque como tuve el restaurante Pues quería aprender Todas las partes Y quería ser Un verdadero taquero Entonces Sé bajar trompos de pastor Una vez Hicimos un reto Mis amigos y yo De bajarnos de un taxi Sin pagar No lo hagan Por favor Nunca, nunca, nunca Lo hagan Pero Pues sí Estaba bastante chico Y se los hizo fácil Y nos bajamos Corriendo a un centro comercial Para que el taxista Nunca nos vuelva a ver La verdad Sí me arrepiento Son de esas cosas que De adolescente haces por güey Y la verdad Pues no, no es buena onda Ni está cool Ni nada Lo único que entendí Fue pégame risco Prefiero el frío Al calor Odio el calor Lo que pasa es que Si se dan cuenta Soy como muy rojito Entonces el calor Me estresa bastante Y no va conmigo Otro dato Es que aquí en mi casa Este, su casa Me gusta mucho bailar Me gusta mucho poner música Y ponerme a bailar en las mañanas Es algo que he hecho desde chico Desde chico Yo lo que hacía Es que en mi cuarto encerrado Obviamente para que mi familia No me viera por pena Me ponía a cantar Y a bailar Como si yo tuviera un escenario Así Y fuera un artista grande Otro dato Es que Desde hace dos años Me gusta pintarme las uñas Me he vuelto muy fan Primero empecé con negro Amarillo Y cosas así Y ya después Pues Este Le empecé a meter Como flowcillo Sobre todo Porque ahora encontré a Eduardo Que es para mí Un salvador en ese sentido Porque todo lo que pienso Se hace Y está muy increíble Otro dato curioso Es que me gusta mucho El tema del ocultismo La magia Cosas oscuras Místicas Entonces tengo libros medio raros Como de magia Como de misterio Y pues obviamente Lo de los casamisterios Hace que esto Sea para mí increíble Porque es parte de lo que me gusta Otra cosa Es que he viajado A más de 15 países Entre ellos Francia España Suiza Estados Unidos Canadá Colombia Costa Rica Cuba Y bueno Otros Y me encantaría obviamente Viajar a Japón Con ser más México Mi México Entonces por ahí está el tema Uno de mis mayores defectos Es que soy alguien Que sobrepiensa mucho las cosas A veces Hay cosas que Obviamente las cosas que me importan Pero las cosas que me importan Hay veces que pues Las pienso Y las pienso Y las pienso Y no Y creo que eso es algo malo O sea Es bueno pensar las cosas Pero hay que tenerla menos Miedo Y ser más atrevidos Entonces es algo que estoy trabajando Es algo que me gustaría mejorar Una de mis mayores virtudes Para mí es que soy muy perfeccionista Me encanta poder Como mejorar Lo que hago No quiere decir Que todo lo que haga Sea perfecto Solamente quiere decir Que cuando lo hago Cada vez lo hago mejor Y cada vez lo quiero hacer mejor Sobre todo igual Cuando me importan las cosas Entonces no solo es que Lo sobrepienso a veces Pero a veces es Que sí actúo Y actúo, actúo, actúo Para mejorar las cosas Porque siempre quiero ser el mejor Y que quede perfecto Entonces Esto es lo que también verán En mi canal Que voy a ir mejorando Voy a ir aprendiendo con ustedes Ustedes me enseñan Yo les enseño a ustedes Y creo que es Lo que se hace una bonita comunidad El hecho de que podamos Como estar juntos en esto Y ir creciendo juntos Y actualmente La número 50 Es que soy El editor Parte del crew Amigo Integrante De Fede Vigevani Es el último trabajo que he tenido Aparte de esto Que estoy iniciando Como pues en temas de TikTok Redes en general Al final y al cabo Él me abrió mucho la puerta Y los ojos A temas No porque Como les digo No es por un tema De que él me dijera O lo que sea Sino simplemente El hecho de empezar a hacer con él Estar con él Ver cómo él lo hace Cuánto le gusta Me di cuenta también Que a mí me gustó ¿Sabes? Yo ya estaba en el medio Solamente estaba en el medio De la televisión Y del cine No tanto de YouTube Y siento que se complementa Muy bonito Y creo que es una forma Muy bonita De empezar esto Con ustedes El hecho de que también Por ahí Me crecieron otras cosas Como el tema Igual que les digo De TikTok Instagram Todo eso Entonces la número 50 Es eso Que soy parte del crew Ya también el tema De yo empezar en YouTube Y todo eso Y bueno Eso han sido las 50 cosas Espero que les haya gustado Espero que hayan descubierto Cosas de mí Obviamente quiero en los comentarios Que me digan cosas de ustedes También quiero conocerlos A ustedes De dónde son Qué les gusta hacer Cuáles son sus defectos Sus virtudes Creo que el chiste De lo que quiero hacer aquí También es hacer comodidad Con ustedes Ya saben que yo Me encanta hablar con ustedes Hacer lives Pues estar muy pendiente ¿Saben? Y poder tener realmente Como yo les digo Una comodidad Linda En donde todos Podemos incluirnos Y todos podemos Escucharnos Y comunicarnos Así que pues nada Suscríbanse La campanita El like Piensen bien en las despedidas Pero ahorita voy a ocupar una Que a mi amigo Arenovio se le ocurrió Y a mí me gustó Obviamente ustedes O muchos de ustedes Saben en realidad Cuál es la frase Pero yo la voy a terminar así Así que Aquí se rompió una jerga Y bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!